¡Hola amigos! Soy el Gatotón Superhéroe y hoy vamos a salvar el mundo. Hoy vamos a jugar a Taki Hero Dash. Espero que os guste mucho. ¡Floppy! Quédate aquí esperándome. No te muevas. Voy a salvar el mundo. ¡Vuelvo enseguida! ¡Hasta el infinito y más allá! ¡No pueden conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Esos malvados se están llevando su merecido! ¡Así sí! ¡Se han ido así el Gatitos! ¡Cuídalo con eso! ¡Cuídalo con eso! ¡Menudos pelgaos! ¡No se enteran de nada! ¡Podemos con todo! ¡Súper Turbonación! ¡Vamos! ¡Esos malvados caen como moscas! ¡Así da gusto! ¡Soy el Dios Gatito! ¡Fuego con todo! ¡Los Gatitos Superhéroes! ¡Dominaremos el mundo! ¡Nadie nos puede parar! ¡Buah! ¡Vaya paliza les estoy metiendo! ¡Puedo matarlos a todos! ¡Nadie puede conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Soy el mejor! ¡Soy el mejor! ¡Así se hace! ¡Es momento de disfrutar, Gatitos! ¡Yepa! ¡Somos los mejores! ¡Y luego decían que esto era difícil! ¡Madre mía! ¡Si me estoy paseando! ¡Malvados! ¡Es vuestro final! ¡Estáis acabados! ¡No tenéis nada que hacer contra los Superhéroes Gatitos! ¡Hasta el infinito! ¡Hasta el infinito y más allá! ¡Caen como moscas! ¡Esto está chupado! ¡Nadie puede conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Conseguiremos la paz y salvaremos el mundo! ¡Lo vamos a conseguir, Gatitos! ¡Vamos! ¡Superpoderes! ¡Menudos pingaos! ¡No se enteran de nada! ¡Podemos con todo! ¡Vamos! ¡A todo gas! ¡Buah! ¡Vaya paliza les estoy metiendo! ¡Puedo matarlos a todos! ¡Los gatitos superhéroes! ¡Los gatitos superhéroes! ¡Dominaremos el mundo! ¡Nadie nos puede parar! ¡Soy el dios gatito! ¡Juego con todo! ¡Cuidado con eso! ¡Cuidado con eso! ¡Vamos! ¡Buah! ¡Superturbo en el final! ¡No pueden conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Superturbo en acción! ¡Vamos! ¡Esos gatitos saben hacerlo bien! ¡Así se hace, amigos! ¡No pueden conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Esos malvados están llevando su merecido! ¡Así sí! ¡Se hace así, gatitos! ¡Cuidado con eso! ¡Cuidado con eso! ¡Cuidado con eso! ¡Cuidado con eso! ¡Menudos picados! ¡No se enteran de nada! ¡Jodemos con todo! ¡Superturbo en acción! ¡Vamos! ¡Esos malvados caen como moscas! ¡Así da gusto! ¡Soy el dios gatito! ¡Juego con todo! ¡Soy el dios gatito! ¡Juego con todo! ¡Los gatitos superhéroes dominaremos el mundo! ¡Nadie nos puede parar! ¡Buah! ¡Vaya palita les estoy metiendo! ¡Puedo matarlos a todos! ¡Nadie puede conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Así se hace! ¡Es momento de disfrutar, gatitos! ¡Yepa! ¡Somos los mejores! ¡Y luego decían que esto era difícil! ¡Madre mía! ¡Si me estoy paseando! ¡Malvados! ¡Es vuestro final! ¡Estáis acabados! ¡No tenéis nada que hacer contra los superhéroes gatitos! ¡Hasta el infinito y más allá! ¡Caen como moscas! ¡Esto está chupado! ¡Nadie puede conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Conseguiremos la paz y salvaremos el mundo! ¡Lo vamos a conseguir, gatitos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Superjoderes! ¡Menos peinados! ¡No se enteran de nada! ¡Podemos con todo! ¡Vamos! ¡A todo gas! ¡Vaya paliza les estoy metiendo! ¡Puedo matarlos a todos! ¡Los gatitos superhéroes dominaremos el mundo! ¡Nadie nos puede parar! ¡Soy el dios gatitos! ¡Fuego con todos! ¡Cuidado con eso! 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 ¡No pueden conmigo! ¡Soy el mejor! ¡No pueden conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Superturbo Nación! ¡Vamos! ¡Esos gatitos saben hacerlo bien! ¡Así se hace amigos! ¡No pueden conmigo! ¡No pueden conmigo! ¡Soy el mejor! ¡No pueden conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Esos malvados están llevando su merecido! ¡Así sí! ¡Seguís así gatitos! ¡Cuidado con eso! 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 ¡Menudos pingados! ¡No se enteran de nada! ¡Podemos con todo! ¡Superturbo Nación! ¡Vamos! ¡Esos malvados caen como moscas! ¡Así da gusto! ¡Soy el dios gatito! ¡Fuego con todos! ¡Los gatitos superhéroes dominaremos el mundo! ¡Nadie nos puede parar! ¡Vaya palita les estoy metiendo! ¡Puedo matarlos a todos! ¡Nadie puede conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Así se hace! ¡Es momento de disfrutar, gatitos! ¡Yepa! ¡Somos los mejores! Y luego decían que esto era difícil. ¡Madre mía, si me estoy paseando! ¡Malvados! ¡Es vuestro final! ¡Estáis acabados! ¡No tenéis nada que hacer contra los superhéroes gatitos! ¡Lo hemos conseguido! ¡Somos los mejores! ¡Nadie puede con los gatitos superhéroes! Una vez más, los gatitos superhéroes hemos conseguido salvar el mundo. Si te ha gustado, no olvides dejar un like y suscribirte al canal. Te mando un besito de este lindo gatito. Y no olvides que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. ¡Nos vemos, amigos! ¡Adiós! 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 Gracias.